Con su venia, señor presidente. Presidente, no puedo dejar de hacerle un reclamo, señor presidente, cuando usted no permite que se abra el tablero y no lo permite porque no está la mayoría priista y eso debe quedar claro. Eso no es correcto, presidente. En esta intervención voy a argumentar respecto de todas mis reservas en virtud de que las mismas se relacionan. Espero me sea concedido el tiempo. Diputadas y diputados, organizaciones cada vez más complejas que obligan a establecer instrumentos de derecho que permiten la firme convivencia de acuerdo a las necesidades sociales que se encuentran en movimiento. Es por ello que las reformas que se plantean en esta minuta deben ir acorde con la estructura de crecimiento a las necesidades sociales que harán historia en las nuevas formas de democracia futura. Alcanzar la transición que México necesita no es algo sencillo, pero es posible e indispensable. El país no tiene otra alternativa. Debe transformarse para dar satisfacción a las necesidades de todo el pueblo. Se necesita una nueva cultura política, profundamente patriótica, que sin menoscabo de las diferentes posiciones ideológicas y partidistas, informe y encauce las decisiones y los trabajos políticos en función del bien general, del bien general de la nación. De otra manera, corremos el enorme riesgo de quedar como un país irrelevante en medio de los grandes retos del mundo moderno, de la globalización, del que no nos podemos sustraer. El Estado mexicano se ha ido formando en un proceso histórico de casi dos siglos, que ha tenido como hilo conductor la voluntad de perfeccionamiento y adecuación de las formas de organización de la sociedad. Consecuentemente, la reforma que hoy se propone deberá responder a las necesidades del país y de la población en el futuro inmediato e inmediato, así como a los requerimientos que impone la cada vez más intensa relación internacional. Esta reforma, si nos ubicamos en la actualidad y frente a las aspiraciones de la sociedad, tendrá que estar guiada por los objetivos de rescatar el pleno ejercicio de la soberanía, cuyo titular es el pueblo, así como ampliar los espacios de vida democrática. Parte esencial de la reforma debe ser la democratización del ejercicio del poder mismo, que debe responder a las necesidades que corresponden a una buena conducción política. La gobernabilidad no puede ser sino democrática. Nosotros no consideramos que pueda haber una gobernabilidad que no esté basada en la democracia. Gobernabilidad es construcción de consensos, de manejo político, operación política adecuada, es decir, implica respeto a las leyes, a los usos y costumbres, a las instituciones, no por autoritarias sino por eficaces, porque responden a la gente, porque tienen credibilidad. En Oaxaca hay 570 municipios, por si ustedes no lo saben, 418 se manejan por usos y costumbres. No podemos violar ese derecho, esas costumbres que son leyes. En este sentido, tenemos la tarea en este momento de lograr que la mayoría de los mexicanos no equivalen a parálisis y deficiencia, sino que son los medios de lograr la consecución de los intereses colectivos que tienen o tenemos todos los mexicanos como nación. En la actualidad, el sistema político exhibe signos de deterioro, siendo objeto de vivos cuestionamientos. Para entender de qué manera está cambiando el régimen político mexicano, hay que aplicarle el moderno enfoque del derecho, para el cual no basta el mero examen formal de las leyes secundarias, sino precisa completarlo con los datos que arroja la realidad política y social, dado que cualquier régimen político, en última instancia, constituye la solución política efectiva que adopta una comunidad, misma que se sustenta en una serie de poderes constitucionales y poderes de hecho que la hacen posible. Por ello, estoy proponiendo adicionar un párrafo segundo al numeral 1 del artículo 25, un quinto y sexto párrafo al artículo 26, un párrafo a los incisos I y J al numeral 1 y modificar el numeral 2 del artículo 30, modificar el numeral 1 del artículo 98, adicionar un numeral 2 y recorrer los numerales subsecuentes del artículo 99, adicionar un inciso I al numeral 2 del artículo 100, adicionar un inciso R y recorrer el inciso subsecuente del artículo 104, adicionar el numeral 2 y recorrer los numerales subsecuentes del artículo 106 y, por último, adicionar un numeral 3 al artículo 111. Todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, contenida en la minuta enviada por el Senado de la República, a quien también hago un reclamo por la prisa para enviar esta minuta. Estas promociones son de relevante trascendencia, pues cuando la realidad geográfica y social se imponen al derecho, es necesario que el legislador, oigan, legisladores y legisladoras, es necesario que se encuentre una solución legislativa, innovadora, que respete y garantice los derechos indígenas. Con estas adiciones que propongo, se establecerán las medidas y procedimientos que protegerán, promoverán y harán valer y respetar los usos, costumbres, tradiciones y prácticas democráticas, incluidos sus derechos sociales, preservando la realización de elecciones en el tiempo, modo y lugar en el que inveteradamente han tenido su desarrollo con regularidad y en un ambiente que genere las circunstancias propicias para dar vigencia a elecciones auténticas, libres en municipios y comunidades indígenas en las que se deba ejercer el derecho del sufragio. He hecho reservas a todos estos artículos, espero no caiga en oídos sordos y lo digo no por por ustedes diputadas y diputados, sé que aquí difícilmente y menos si no se hable el tablero, va a cambiar. Mi participación va dirigida a aquellos que hoy nos ven en un televisor, aquellos a los que les advertimos que las despensas eran sólo pan para hoy y hambre para mañana. y lo estamos comprobando, lo estamos demostrando, ¿cuánto subió el salario mínimo? No hay apoyo al campo, a los adultos mayores una miseria cada mes se les entrega y ahora pretenden pensionar a quienes de entrada ganan una fortuna, qué vergüenza que en este recinto en que la mayoría deberíamos estar trabajando para que esos que hundieron a este país en la pobreza, para esos que en mala hora llegaron no a gobernar porque llegaron a desgobernar a este país, a esos zánganos que no trabajan, a esos se les debe quitar esa pensión que ofende a más de 50 millones de pobres en este país, a esos que hundieron en la pobreza y que hoy están en pobreza extrema, más de 25 millones de mexicanos, a esos desgobiernos que provocaron más de 7 millones con hambre en este país, que en esta Cámara no se aprueban iniciativas que puedan beneficiar a esas mayorías necesitadas porque impactan un presupuesto. Yo me pregunto, ¿la pensión vitalicia a los magistrados no causa impacto al presupuesto? Les pregunto, ¿saben ustedes que no se puede tratar igual a los desiguales? ¿Qué se deben tomar en cuenta a esos pueblos de usos y costumbres, a esos indígenas que en su mayoría se encuentran en Oaxaca? Nuevamente, hago un llamado a esos que tienen mucha prisa y que el tiempo les pesa para seguir robando a esta nación. Hago un llamado a los que en 2015 van a volver a votar. No olviden, ¿quién está traicionando a esta nación? Tienen un partido. Muchas gracias.